Y bueno, agradecemos muchísimo a don Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, por tomar esta comunicación. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntanos un poco sobre lo que ha acontecido en las últimas horas, 24 horas después de que se confirma el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gracias, Roberto. Buen día. Pues efectivamente ya cumplimos 24 horas de haber recibido esta noticia que cambia el destino y la historia del olimpismo a nivel mundial. Don Carlos, las consecuencias de esto en temas de edad, también de picos de rendimiento, ¿qué tan grave para la delegación nuestra de cara a lo que podría ser el próximo verano una justa olímpica ya aplazada? Bueno, en primer lugar, la edad, pues sí, en algunos deportistas es significativa. Por ejemplo, en el fútbol, la selección se puede conformar con sub-23 y algunos de los que están seleccionados, seleccionados para la contienda que se iba a llevar a cabo durante el presente año, ya están rayando justamente en el año 23 de sus vidas. Y esto, bueno, pues habrá que analizarlo en los próximos días, ante la excepción como la que estamos viviendo por el coronavirus, donde todo es algo nuevo, algo inédito, que no se había dado un referente histórico. Y de esa manera yo creo que puede tenerse una excepción también, como algo excepcional que estamos viviendo, a que quienes ya estuvieran en el proceso selectivo en ese término límite, pues pudieran continuar con la excepción de incrementar un año más, porque romper un sueño así se me hace verdaderamente injusto. Y por otro lado, también la preparación en la curva de su preparación, los atletas, pues se habían capacitado, se habían preparado para llegar en el mes de julio para los Juegos Olímpicos de Tokio, y ahora les cambian las circunstancias. Esto es importante porque los atletas tendrán que hacer nuevamente un diseño de su entrenamiento al lado de quien los guíe, quien los oriente, sus entrenadores. Y por otro lado, también, pues esto implica costos muy importantes, que como Comité Olímpico Mexicano tenemos que respaldarlos a través de Solidaridad Olímpica, para que les veamos a través de este organismo cómo les conseguimos becas, campamentos, fogueos, etc. Independientemente que el gobierno de la República, estoy seguro que los apoyará con recursos suficientes para que puedan continuar en su preparación como a Juegos Olímpicos. Y aquellos que aún no tienen su plaza ganada, pues tendrán que buscar justamente en los eventos preolímpicos para obtenerla. Don Carlos, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Estaremos pendientes, por supuesto, de la delegación mexicana y los atletas mexicanos, que seguramente llegarán con muchos ánimos de cara a lo que será la justa del próximo verano. Le agradezco muchísimo, Don Carlos, le mando un abrazo. Gracias, Roberto. Buen día.